Hola, hola familia del arte, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer este hermosísimo cuadro y la verdad que está muy fácil, vamos a trabajar con fotocopias o impresiones a color normal, vamos a hacer las alas aquí del ángel con botellas plásticas. Entonces la clase de hoy está totalmente imperdible, les voy a enseñar a hacer este falso mármol, muy muy fácil de hacer también, entonces, ¿qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Bueno, entonces aquí tengo un retablo, ¿sí? Lo que hice fue aplicarle acrílico blanco encima, dos pasaditas, esto tiene este de madera, pero también lo pueden hacer en cartón, esto tiene 30 centímetros por 30, así. Entonces yo lo que hice fue sacar esta copia, así, estas imágenes de este pesebre, de este nacimiento, lo saqué de Pinterest, miren qué lindo es un pesebre encolado, y aquí saqué también el de este ángel. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, le voy a tomar también la medida aquí, esto es una hoja carta, es una fotocopia normal a color, ¿sí? Este tiene de alto, 24 centímetros de alto y de ancho, tiene 17 centímetros. Y el ángel, necesito nomás la mitad del ángel, ¿sí? Así. Entonces, que lo saquen de, cuando lo vayan a imprimir o a mandar a imprimir, que les quede de alto, de alto va a ser de 23 centímetros de medio, de 24. Sí, es de 24 centímetros de alto y el ancho es de 19 centímetros. De todas formas, si quieren, yo ahí en la página les voy a dejar las imágenes por si quieren hacer el mismo. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, aquí voy a empezar a recortar por toda la silueta, aquí, así, por toda la silueta vamos a recortar, también acá, pero entonces yo aquí no voy a sacarle, o sea, voy a cortarle aquí las alas, porque estas las vamos a hacer que nos queden sobrepuestas. Entonces, simplemente lo voy a sacar por aquí, así, por toda esta parte. Bueno, entonces aquí ya los tengo recortados, mire, también les saqué las alas así, pero las alas todavía no las voy a trabajar, las vamos a dejar acá a un ladito y vamos a empezar a pegar, primero voy a pegar el ángel, porque yo quiero que el ángel quede como en la parte de atrás, ¿sí? Entonces, así, y luego encima vamos a pegar el nacimiento. Entonces, podemos utilizar pegante para servilleta o podemos utilizar acá pegamento blanco o colmón, cola de carpintero, goma, también le dicen. Así, vamos a ir aplicando y con un pincel voy a ir extendiendo así que me queden bien aplicados acá los bordes, de esta forma. Así lo podemos colocar encima de un papel para que nos quede bien aplicadito y bien extendido, que no me vayan a quedar grumos acá para que no se vaya a rogar el papel. Entonces, aquí aplico otro poquito y ya voy a pegar ahí, que me quede bien, bien por los bordes. Bueno, por todas partes. Voy a ubicarlo que me quede centrado en el cuadro. Así que aquí vamos a ubicarlo así, que me quede centrado. Y vamos a empezar a flotar del centro hacia afuera, miren, para que no me vayan a quedar arrugas. Y ahora voy a hacer el mismo proceso, le voy a aplicar pegamento acá para colocarlo aquí, que me quede encimita, ¿sí? Así. Ya los pegué, miren acá, de la misma forma. La idea es que queden encima acá del ángel. Ahora, aquí tengo un poquito de agua. Vamos a hacer una especie de barniz, entonces con el mismo pegamento blanco vamos a aplicar, sería un 50% de agua, 50% de pegamento. Voy a aplicarlo y a mezclarlo muy, muy bien. Aquí ya tengo mezcladito, miren, así debe quedar. Esto es para sellar el papel o la imagen. Entonces simplemente voy a aplicar así por encima, con mucho cuidado, eso nos ayuda a subir el color y a proteger. Entonces voy a aplicar así y dejo secar, mientras tanto vamos a seguir con las alas. Bueno, entonces ya terminé aquí de aplicarle el sellador con el colpón. Ahora vamos a dejar que esto seque. Y aquí tengo una botella de plástico, esta es de las más grandes que vienen, como dos litros y medio. Entonces yo voy a cortar aquí, sí, que voy a utilizar este plástico para las alas. Entonces aquí y acá voy a cortar. Primero le voy a hacer aquí con un bisturí abrirle el huequito y luego con unas tigueritas me parece más fácil de cortar. Entonces voy a hacerlo acá, ahí y también en esta parte. Aquí ya la corté, ahora simplemente voy a abrirla, así, esto me voy a dejar para otra cosa que voy a hacer, ya tengo otras. Entonces aquí estoy resplandando también esto. Bueno, la idea es que me quede así, la botella está limpiecita, yo la limpie con alcohol, así. Entonces ahora lo que voy a hacer es ubicar mi ala o mis alas, así, miren acá, y vamos a marcarlas, sí, con un marcador, vamos a marcarle toda la silueta, así, y luego vamos a recortar. Voy a marcar las dos, esa también la voy a marcar acá. Aquí ya están marcadas las dos, ahora lo que voy a hacer es recortarlas, así, con unas tijeritas, vamos a empezar a recortarlas todas. Ya las tengo aquí recortadas, entonces lo que voy a hacer enseguida es con alcohol, y aquí un pedacito de papel, voy a quitarle este, que está muy marcado con el, queda muy marcado con el marcador, entonces le vamos a quitar todo eso, así, miren, para que quede bien pulidito, ahí, simplemente con alcohol. Ahora lo que voy a hacer es pegar el ala, esta ya la tengo pegadita, miren, simplemente voy a aplicarle aquí silicona líquida, también puede ser pegamento blanco, voy a utilizar de esta, simplemente aplico, acá, sí, por todas partes, así, voy a extender aquí con el dedo, que me quede bien por todos los bordes, para que quede bien pegadita, voy a ir aplicando, así, tampoco necesitamos tanta, ahí, voy a limpiar acá la mano, los dedos, y vamos a pegar, aquí, simplemente coloco, ahí, y ya la voy ubicando, así, ahí, sí, que la miro aquí por el otro lado, que me quede bien, ahí, bueno, y vamos a empezar a decorarla, voy a decorar esta, que ya está sequita, bueno, antes de decorar, entonces, vamos a hacerle un pliegue acá, porque miren, si yo la coloco aquí, me queda el ala así, agachada, y esto no quiero, miren, que aquí yo ya le hice el doblez, entonces queda el ala así, levantadita, eso es lo que quiero, es muy sencillo, simplemente en la parte de abajo, vamos a doblar así, un poquito, miren, así, ahí, le hago fuercita, para que quede ahí, una entrada, miren, entonces ya me va a levantar, y también en esta parte de la punta del ala, voy a doblar acá un poquito, para que me levante esta punta, entonces miren, como me va a quedar acá, ya me va a quedar ahí levantadita, a lo que yo pare el cuadro, se va a ver así, miren, ahí, sí, miren qué fácil, bueno, entonces ahora, simplemente, esta ya está dobladita acá, miren, vamos a empezar, voy a trabajar aquí con, acrílicos, o pintura a base de agua dorada, aquí tengo un dorado claro, y un dorado oscuro, este es el tradicional, el que utilizamos, que la mayoría de personas tienen, si no tienen este, entonces simplemente, al dorado normal, le aplican un poquito de café, para que nos quede así, más oscurito, entonces con el dorado claro, vamos a empezar a aplicarle, en las puntas, así, como barriendo, sin irle a tapar, la profundidad que tiene acá, así, como la definición de cada pluma, entonces, en la puntica, así, miren, de que yo ahí no tapé, esta partecita de acá, aquí voy a hacer todo esto así, lo mismo, en las punticas, así, miren, y en la parte de abajo, voy a aplicar del dorado más oscurito, así, ahí, también, llevando la misma forma, sin tapar ahí, donde está la definición, así, bueno, voy a terminar esta parte, y les muestro, aquí, tiene como unos rombitos, miren, así, entonces simplemente los voy a rellenar acá, con el dorado oscurito, así, bueno, así quedaron, miren, parece que fueran de latón, miren acá, aquí simplemente lo que voy a hacer, es aplicarle escarcha, o brillantina plateada, entonces, con silicona líquida, voy a aplicarle en toda esta parte, así, y ya voy a rociarle la escarcha, escarcha, aquí en Colombia le llamamos escarcha, eso lo consiguen en papelerías, no entiendes, de manualidades, así, y, simplemente vamos a rociarle la escarcha, así, voy a recogerla acá en un papel, lo que queda, y con las yemas de los dedos, voy a presionarla, para que nos quede bien pegadita, así, bueno, entonces ahora las vamos a pegar, entonces voy a utilizar aquí, silicona caliente, así, en la partecita donde tiene el doblez, ahí le aplico la silicona, y voy a ubicarlo aquí, ahí, vamos a hacerle presioncita, así, bueno, y lo mismo voy a hacer con el otro, con la otra acá, pero miren como quedan aquí de levantaditas de bonitas, ahora, entonces vamos a utilizar de esta tela lamé, miren, esta es plateada, por aquí tengo roja, yo ya les he enseñado la técnica del falso lamé, cuando les hablo de lamé, es esta tela que es así, súper brillante, y tengo también por acá, dorada, miren, miren qué linda, entonces, lo que voy a hacer, es sacar pedacitos, más o menos, por ejemplo, aquí le voy a colocar lo que es el manto, acá dorado, le voy a colocar en algunas partes acá con el rojo, y para la, bueno, voy a dejar ese plateado para otro, porque aquí no le voy a colocar, por aquí tengo de estas cintas, entonces, de esta le voy a colocar acá al ángel, entonces, más o menos voy midiendo aquí, a lo que le quiero colocar, digamos ahí, aquí corto, y voy a pegar con silicona, bueno, voy a cortar pedacitos así, lo mismo de la tela, por ejemplo, acá, aquí para el vestido, voy a cortar así, partecitas, pedacitos acá, lo mismo que acá para, para la capa, bueno, voy a cortar pedacitos y, y continuamos, bueno, entonces vamos a empezar a pegar, entonces aquí, por ejemplo, la idea es, que las alas nos queden por debajo del encaje, para que no se vean ahí, sobrepuestas, entonces, simplemente voy a arrugar aquí, la punta del encaje, y me voy a ayudar aquí de algo, para no irme a quemar, así, en esta parte, meto un poquito el borde hacia adentro, para que me quede esto bien pulidito, y aquí, simplemente voy a cortar en esta parte, ahí, y aplico silicona también acá, aquí en esta partecita, con mucho cuidado de no irse a quemarla, ya es fruncir aquí, así que me quede arrugadita la punta, y voy a meterla ahí, y me ayudo con algo, para que me vaya quedando ese mero, aquí se me despegó un poquito, entonces voy a aplicarle más silicona, y ya lo voy organizando, que me quede así bien bonito, y aquí, lo mismo voy a hacer en esta parte, bueno, aquí ya le puse encaje en las dos partes, aquí simplemente un pedacito en la parte de acá, y lo metí por debajo del otro, bueno, claro que si no quieren colocarle nada a eso, simplemente le dan, de estas telas, simplemente lo van a retocar con un poquito de pintura, y listo, yo es porque tengo de todas estas telitas ahí, entonces aquí por ejemplo corté estas tiritas así, de rojo, y lo que voy a hacer es envolver, para colocarle digamos aquí en el borde del cuello del ángel, entonces simplemente un puntito de silicona ahí, y coloco así, y lo mismo por ejemplo acá, tener en cuenta también de no irle a tapar la cara a José, también vamos a envolver acá, para esta especie de turbante que tiene aquí, así, para colocarle en toda esta parte, miren, todo lo vamos pegando con silicona caliente, aquí por ejemplo este de María aquí también, miren, aquí, iría así, todo con pedacitos, en esta parte de acá, no le voy a colocar a todo, como algunas partes, por ejemplo aquí saqué un pedacito, entonces simplemente le ponemos silicona aquí, y vamos llevando la secuencia, esta es parte del manto de la Virgen, que está arropando al niño también, entonces que nos vaya quedando así como arrugadito, y lo vamos pegando con la silicona, miren por ejemplo aquí, para el vestido, si este es el vestido docente, simplemente colocamos silicona en esta parte, vamos a arrugarlo ahí, y cortamos aquí, y arrugamos ahí, que nos quede esta partecita aquí, con el vestido, bueno, todo es como lo mismo, voy a irle trabajando a esto, bueno, miren como voy acá, aquí he ido pegando, aquí, antes de colocarle, este, esta tirita que tiene aquí roja, primero debo colocarle, el manto que va dorado, entonces también lo voy a pegar en esta parte, así, el manto dorado, pero antes debo colocarle, este, que está acá abajo, miren, el rojo, entonces primero el rojo, luego el dorado, y por último, si coloco aquí, el pedacito de tirita roja, así, miren por ejemplo, acá he ido pegándole a José, entonces le coloqué primero la parte de arriba, y ahora lo voy a pegar aquí, de la parte de abajo, miren, siempre la idea es que, metamos el borde, si, para que no se nos vea ahí, y vamos frunciendo, miren, si, así, dando la forma que tiene ahí, el vestido, bueno, así, miren que aquí voy a cortar otro pedacito para acá, voy a, únicamente voy a resaltar acá, lo rojo, y lo dorado, lo azul, lo voy a dejar así, recuerden, si no tienen estas telas, entonces le pueden dar un pasosito con pintura, con pintura acrílica o base de agua, para resaltar los colores, que aquí sobre el papel no lo recibe muy bien, ya le terminé de colocar toda la tela, a la parte que va azul, la voy a dejar así, no le voy a colocar tela, ahora para el fondo voy a utilizar aquí del mismo metalizado a base de agua dorado, el que apliqué acá, entonces voy aumentando el pincel con agua, cargo acá, me gusta mucho esta técnica de los halos para, para estas figuras, me parece que queda muy elegante, entonces la idea es que nos quede así aguadito, y que nos quede con buena profundidad aquí al pie de la imagen, así, y luego con el alcohol de 70 grados o de 90 grados, vamos aplicándolo así, para que abra, miren, miren como abre del linto, entonces nos va quedando ahí como unas veticas, y la idea es que esta parte acá ya nos vaya quedando más clarita, que la profundidad quede aquí, en esta parte, y ya acá, más clarito, miren, y aquí le aplico el alcohol, para que me siga abriendo acá, así, y ya en el borde, eso lo voy a hacer por todo el cuadro, y ya en el borde le voy a colocar una cintica acá, miren que esta era así gruesa, miren cinta decorativa, y la corté por la mitad para colocarla aquí en el bordito, puede ser plateada o dorada, bueno, esto ya es opcional, así queda nuestro cuadro, miren que belleza, aquí simplemente las puntas las corté así, esquineadas para que nos diera el ángulo, miren, y en todo el bordecito le puse la cintica, la verdad que se ve muy hermoso, ya si queremos le podemos colocar una instalación, yo aquí tengo una instalación de inalámbrica, esta la conseguí en la tienda del dólar, entonces, por ejemplo, ya le podemos colocar una lucecita acá, miren, esta por ejemplo del árbol me parece muy linda, entonces la vamos pegando aquí con silicona, miren que linda, estas son como de 20 bombillitos, es esta, sí, como de 20 bombillitos, miren acá, ahí, bueno, después si algo la pegan, o bueno, o lo dejan así, y acá que me pareció hermoso como quedó, recuerden que ahí está la clase, o les voy a dejar la clase de cómo hacer el falso lamé sobre frutas, y así lo pueden hacer acá en el cuadro, sí, lo importante es aprender la técnica, y también las imágenes se las voy a dejar ahí, si quieren que les enseñe a hacer el complemento del cuadro, de hacerle los reyes magos, me dejan ahí en comentarios, entonces les hago otra clasecita, para que no queden nacimientos, sino que nos quede un pesebre, y recuerda, el testimonio del alma, es el arte en color, espero que les haya gustado tanto como a mí, chao, 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 chao,